¡Ey nena! Acércate que te quiero dar los besos que te quiero conocer Que te he visto entrar desde la barra del bar y desde entonces no he dejado de mirarte ni ver ¿Qué quieren? Para beber, si me dejas piel y caño te recomendaré Un cubata de rolo, ginebra, limón, un chupito de tequila con licor, melocotón Sus labios están separados de los míos y comienzan lentamente a bajar No lo puedo creer, he gozao de placer, aprovecho y meto mano en su planación también ¡Cago en Dios! ¿Qué pasa? Tonto una cosa blanda, dime que es un plan que has traído de Alemania ¡Cago en Dios! ¿Qué pasa? Tonto una cosa blanda, dime que es un plan que has traído de Alemania O si no es igual, ya que has empezado, me terminas la faena porque sigo empalmao O si no es igual, ya que has empezado, me terminas la faena porque sigo empalmao ¡Franford! Entre sus piernas encontro ¡Franford! Vaya sorpresa se llevo ¡Franford! Entre sus piernas encontro ¡Franford! ¡Vaya sorpresa se llevo! ¡Franford! 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 ¡Vaya sorpresa se llevó! ¡Tranfor! ¡Entre sus piernas se encontró! ¡Tranfor! ¡Vaya sorpresa se llevó!